Hola, ¿cómo están? Yo aquí les quiero compartir una receta de calabacitas con queso. Van a decir calabacitas con queso. Pero pues, yo nunca las había hecho y una vez que no tenía nada que hacer, pues dije algo tengo que inventar y me inventé unas calabacitas con queso. Bueno, yo aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis calabacitas. Voy a picar. Tengo cinco tomates porque dos voy a licuar y tres voy a a picar para sacochar dos tomas calabacitas porque a mí me gustan así. Me gustan mucho, no sé por qué. No es que sea flojera. Bueno, a lo mejor mi viejo, mi marido lo ve como flojera porque dice que las cosas picadas nomás ahí se van. Pero a mí me gusta probar, sentir la fruta, la verdura, siempre lo que me estoy comiendo. A mí se me hace más fácil meterlo aquí y licuarlo y aventerlo. Pero no, a mí me gusta, no sé, sentir la verdura, la fruta. No me gusta picarlo muy picadito y que se deshaga ahí todo y no sé, no me gusta. Nunca me ha gustado. Igual cuando hago chilaquiles, pues hay de gustos a gustos. Hay mucha gente que les gusta todo molido. Pues han de decir, ¿dónde hemos visto chilaquiles con las cosas picadas? Pero yo la verdad no lo he visto. He ido a restaurantes y siempre los chilaquiles es todo molido, la salsa es todo molido. Pero yo no sé por qué, a mí no me gusta así. Entonces yo cuando hago chilaquiles, para mi esposo, pues para darle gusto, yo le hago los chilaquiles licuados. Pero de vez en cuando, yo me hago unos chilaquiles y en vez de licuar la salsa, yo le aviento todo picado. El tomate, la cebolla, el chile, todo lo que le ponga, se lo aviento picado. Me gusta mucho. Ah, sentir la cosa, la verdura. Entonces, ahorita yo voy a hacer calabacitas y le voy a poner tantita verdura picada y otra parte licuada. Como les dije, son dos tomates molidos, un pedazo de cebolla, un dientito de ajo, que le voy a poner. Y van a hacer tres tomates picados y un cuarto de cebolla picada también. Aquí ya le puse el diente de ajo. Aquí estoy picando lo que va a llevar picado. Un cuarto de cebolla. Bueno, aquí ya estoy picando tomate, chile y cebolla. Les voy a comentar algo para no aburrirlos. Perdón. Cuando yo empecé a subir mis videos, dije, mis videos van a ser de puras manualidades. Pero, como eso no es de todos los días, las manualidades es de vez en cuando y cuando la gente te busca para algo, pues dije, no me voy a estar esperando un mes, dos meses, para que me traiga algo y subirles un video. Entonces, como... Aquí se cocina casi todos los días. Más bien todos los días. Porque aunque sea una quesadilla, un huevo, aquí estoy pegada de estufa. Y dije, voy a aprovechar a compartirles mis guisos para no aburrirlos con lo mismo. Entonces, dije, voy a, cada que cocine, subirles un video. Y pues es lo que estoy haciendo. Que tal vez más adelantito. Digo, porque tal vez más adelantito y me salga un trabajito, les voy a compartir algo de lo que yo hago, en realidad, que me gusta. Me gusta mucho. Las decoraciones, las manualidades, hacer piñatas. Todo, 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 todo. El caso es... estar haciendo algo. Le voy a poner cuatro chiles. A ver si no me quedan... Muy picosos, porque estos chiles... No se sabe con estos chiles. A veces salen muy... Muy indefensos y después salen muy bravos. Que uno no sabe. Mejor le pongo tres. No voy a hacer que... Que me salgan muy picosos y no se pueda comer. Que ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Mejor le pongo solamente tres chilitos. Si no, van a meter lumbre por la boca. Aquí ya estoy picando la... La calabacita. La calabacita. Para empezar la zancuchara. Espero y sean de su agrado mis... Mis comidas que les comparto. Y les sirva de algo para ti. Para hacer guisar. Para hacer guisar. Porque con este... Si no ya no hayan ni que cocinar. Siempre anda cocinando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si no ya no hayan ni que cocinar. Y le pongo. Aquí ya tengo cebolla, tomate y chile. Aquí voy a moler tantito tomate. Tomate, un pedazo de cebolla y un dientito de ajo. Bueno, le voy a echar otro diente de ajo a la licuadora porque el que le puse estaba muy chiquitito. Aquí ya se están zancochando las calabacitas. Ya están claritas. Aquí tengo tomate, cebolla y chile. Ya se lo voy a aventar. Siento que en esta cocina no tengo mucho espacio para poder acomodarme. Quisiera tener ahí en el pecho una cámara, más bien un como se llaman, que huelan y andan grabando porque no me acomodo. Aquí ya está zancochando la calabacita con todo lo demás que le puse picadito. Bueno, quito todo esto de aquí a ir despacio. Vamos a moler el tomate con la cebolla y el ajo. ¡Gracias! 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 Y ya quedó la molida. La calabacita también saca juguito, por eso no le quise poner mucha agua a la licuadora. Y ya está quedando en su mero punto. Dale el humo. Bueno, ya que ya se cocinó la verdura, vamos a ponerle el tomate que molí. ¡Gracias! 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 Vamos a olerlo porque ya me he pasado confundir la canela con el comino. Comino, si, si es comino. El comino, comino molido. Si les gusta la pimienta, pimienta, una poquita. Y vamos a ponerle poquita sal, porque como el queso lleva sal, no vaya a ser que lo deje muy salado. No, yo siento que no le sale. Tantita sal al gusto. Madre mía, creo que se picó. Y le falta sal. Gracias. 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 Gracias.